El saldo fue de 5 personas muertas, más de 200 heridos y 12.000 casas destruidas en su mayor parte del siglo XX. El saldo tuvo una intensidad de 7 grados en la vieja escala de Mercalli y una magnitud de 5,7 en la escala de Richter. El epicentro fue en el Gran Mendoza, tuvo una profundidad de 12 kilómetros y los mayores daños se registraron en barrios populares de Villa Hipódromo y Villa Marini en Godoy Cruz. La historia de Presidente Ortiz y Paso de los Andes, derrumbada, estaba funcionando. Sí, perfectamente funcionando hasta el día de ayer. Hasta noche, precisamente. Sí, justamente cerramos. Ahora no sé cuándo la voy a poder abrir de nuevo. Arrasó con casas de adobe y causó fisuras y daños estructurales en algunas viviendas y edificios antisísmicos. Incluso una parte del viejo hospital El Carmen quedó reducida a escombros. También hubo daños importantes en zonas de la acera ciudad de Guaymallén. El entonces gobernador Santiago Llaver declaró el estado de emergencia en toda la provincia. Se suspendió la fiesta de la vendimia de ese año y Mendoza recibió ayuda del gobierno nacional. Yo lo que quiero es una ayuda, que la podamos pagar, porque podemos trabajar mi marido y yo perfectamente. Una ayuda tenemos. Miles de casas fueron declaradas inhabitables y los damnificados debieron buscar alojamiento alternativo en casas de familiares, galpones y hasta en carpas. Con aportes locales y nacionales se inició una campaña de reconstrucción de casas por medio del Instituto Provincial de la Vivienda y del Banco Hipotecario Nacional. Muchas familias recuperaron su techo, pero durante años quedaron sensibilizadas incluso ante sismos leves. Su memoria quedó marcada por el terror que causó el mayor temblor de nuestra historia reciente.